perfecto, un minuto más entonces, mirá la pelota que perdió Tealde se viene Medina, recuperó Ferreira se lo llevó a Vecino, ahí está, está Vecino, sigue Vecino ahí se lo hizo muy largo, mamita querida tocó para Martirena, Martirena ¡Gol! ¡Gol! ¡Liverpool! ¡Gran jugada! ¡Gran jugada de Fabricio Díaz, Tiago Vecino la hizo larga, asiste a Martirena que entró como puntero y define contra el palo izquierdo de Lerda que nada puede hacer y en el final del primer tiempo Liverpool 2 Deportivo Maldonado 0, Pundigliano Así es lo que yo le dije Deportivo Maldonado, no aprovecha lo que encuentra ¿Tiene agua en el desierto? Romero buscó una forma por allá ¿Tal es así? A modo de reacción La hizo muy bien Vecino para desviar toda la tensión y apareció Gastón Martirena para sentenciar el primer tiempo el golpe duro ahora lo tiene el equipo de Francisco Paladino como dice la analítica alemana el más cercano al entretiempo es difícil de ingerir para el que lo recibe para la chanica y de cómo afrontar cuando el árbol ha amonestado entonces el número 27 en el equipo de Deportivo Maldonado tras una falta a la mitad de la cancha gana Liverpool 2 a 0 en Belvedere con goles de Alan Medina y de Gastón Martirena todo esto en el primer tiempo señoras y señores acá en Belvedere queda como líder momentáneamente de su zona y el equipo negro azul pelotazo largo que manda ahora que corta Tealde Tealde que toca la pelota para Ángel Rodríguez el recientemente amonestado a ver qué pasa con esto toca la pelota para Cantera y la Cantera otra vez lo mandó para Borges salió el arquero Malbritos Borges ahí está ¡Gol! 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 del Deportivo Maldonado gran jugada gran pase filtrado de Maxi Cantera Enzo Borges que picó la diagonal del medio hacia afuera salida mala de Britos Borges que lo diblea muy bien y define muy tranquilo Enzo Borges como buen goleador y ahora en el minuto 18 del segundo tiempo pone vida le da vida al partido Enzo Borges le da vida a Deportivo Maldonado ahora gana Liverpool pero lo gana 2 a 1 Valentín como yo le digo la alegría va por barrios exactamente la alegría está yendo por los barrios el primer tiempo la alegría se queda en Belguer el segundo tiempo la alegría está apareciendo ahora en el este del país allá en el departamento de Maldonado ahora sí de a poco está reaccionando el Deport que mostró una faceta totalmente opuesta a la presentada en el primer tiempo vamos a ver cómo sigue este partido algo me dice que habrá más goles se la lleva ahora otra vez Ángel Rodríguez Rodríguez toca más atrás ahora con el futbolista Romero Romero con Cantera Cantera que avanza a ver qué hace esto vino más atrás para Facundo Tealde sale jugando el partido que quiere igualarlo cuanto antes para poder llevarse los tres puntos y arruinarle lo que es el intermedio a Liverpool tocó la pelota ahora para Telechea Telechea con Cotuño Cotuño que la entrega mal recuperó Pablo González González para Medina ante la marca de tres jugadores sigue ahora recuperó la pelota Facundo Píriz Píriz tocó la pelota de nuevo recuperó se la lleva Belloso a ver qué hace con esto le pega Belloso el arco fuera ahora arriba del travesaño señoras y señores será saque de arco para el equipo de la zona últimos tres minutos señoras y señores sale jugando ahora el equipo de Negra Azul tocó la pelota ahora rápidamente se viene Figueredo Figueredo que sigue con el balón avanza el tofi pica Soria pira la pelota para él sigue Soria a ver qué hace gana Tealde se la llevó ahí está Figueredo sigue penal Figueredo penal no sí, sí, sí penal, 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 penal penal, penal penal, penal gran jugada gran jugada de Liverpool gran jugada en cámara lenta pero gran jugada del tofi Figueredo y el árbitro pinta penal de Danilo Lerda sobre el número 13 veremos qué pasa si se convalida da vuelta para atrás señoras y señores se la dejó el tofi miren a usted Anahuel Soria para que patee este penal señoras y señores penal para el equipo Negra Azul lo va a patear Soria Valentín puntigriano señoras y señores penal para el equipo Negra Azul y penal delirio Negra Azul poner después a la crónica después la cree usted la crónica no, no, no soy yo el que escribo la crónica de este encuentro señoras y señores veremos qué pasa puede liquidarlo ya sentenciar el partido y dejarlo como líder y posible ganador de la serie A al equipo Negra Azul señoras y señores ahora veremos que hay un llamado puede haber un llamado de bar puede anular lo que sería este penal el árbitro Burgos piteó sin dudar el penal sobre el tofi Figueredo de Danilo Lerna ahora le dice vaya usted ahí párese en la línea que es penal señoras y señores Valentín puntigriano lo estamos dejando como estaría quedando como único líder momentáneamente de la serie A al equipo Negra Azul momentáneamente siempre y cuando Albiol y Wanders no ganen esa es la cuestión perfecto me dejo mis comentarios en estudios ahí a Enzo que dice que para él no es penal el compañero Enzo dice que no es penal veremos qué pasa se levanta el público Negra Azul señoras y señores ahí va a haber un llamado no lo deben de estar la está demorando Burgos porque puede haber una llamada pero bueno últimos minutos ya estamos ya pasados no me imagino si señores señores hace dos minutos hace dos minutos bueno dice mi compañero que está parado el partido y veremos qué pasa está Soria el número 17 para poder patear el penal si es que realmente se ejecuta está este bueno parado el encuentro porque Javier Burgos debe estar hablando con la gente que está en el bar estamos hablando de Matías de armas y Horacio Ferreira pero no se va a patear el penal en definitiva estamos acá en Belvedere último minuto esta es la última es el penal y se termina si no me equivoco va a llegar Soria señoras y señores para patear este penal estamos en vivo se levanta el público negro azul que momentáneamente puede ganar su serie si esta fuera el último partido ganaría la serie miren a usted Alan Medina Fabricio Díaz está cantando al sonido de la hinchada negra azul de los pibes de siempre como se hacen llamar la gente de Liverpool va a llegar Nahuel Soria señoras y señores va a patear el futbolista número 17 se van a venir una variante más miren ustedes lo llamaron a lo que yo les iba a decir va a meter a uno más para colgarse el travisado señoras y señores va a llegar el penal entonces va a patear el árbitro Burgos a ver que pasa con esto el árbitro Javier Burgos sigue bueno sigue hablando con el barro me parece ahora no 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 penal va a llegar el penal entonces va a pitar Burgos va a llegar Soria entonces señoras y señores va el número 17 está Lerda que abre los brazos llega Soria gol 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 de Liverpool Nahuel Soria cambia penal por gol el arquero Lerda su palo izquierdo la pelota el palo derecho muy bien pateado por el número 17 y lo liquida lo liquida señoras y señores Liverpool Liverpool 3 deportivo Maldonado 1 Valentín Puntigliano serie y partido partido liquidado en Belvedere afirmativo todo va la alegría por Berrios efectivamente el triunfo se lo va a quedar Liverpool acá en Belvedere la alegría el primer tiempo estuvo en el oeste de Montevideo por parte del segundo tiempo estuvo en el este país ahora la alegría se va a quedar acá en Belvedere y va a ingresar el número 2 Ignacio Rodríguez para que salga el número 15 del equipo Gastón Martínez pero no lo veo irse no lo veo antes no antes entonces no, ya está ahora sí ahora sí entra el mes de reuniones por Gastón Martínez y la alegría va por Berrios el triunfo se lo quedan acá en el oeste Montevideo en Belvedere momentáneamente como líder también de la tabla anual del equipo Negri Azul señoras y señores con esta victoria se levanta el equipo se levanta la gente en Belvedere y cambio se va el número 15 para que ingrese el número 2 Ignacio Rodríguez se va a terminar para mí saca no, dos más dos más dice hace seña el árbitro Burgos dos minutos más hace seña Burgos entonces hasta los 53 entonces perfecto sale jugando Ignacio Rodríguez ahora pelota para Rivero y va a marcarlo a guiar pero no llegaba se va a correr con todo el tofi Figueredo avanza el número 13 sigue Figueredo tocó más al medio para Lucas Lemos Lemos que avanza Lemos que gira y toca más atrás ahora para Joaquín Sosa Sosa tocó la pelota para Pablo González va a ganar el equipo Negra Azul tocó la pelota para Ignacio Rodríguez Rodríguez tocó más al medio para Lemos Lemos que avanza Lemos que va hace un rodeo tocó la pelota ahora para Joaquín Sosa Sosa que avanza avanza y pasa a la mitad de la cancha tocó la pelota para Agustín Cayetano Cayetano tocó la pelota para Lucas Lemos Lemos que sigue Lemos que va un pelotazo largo 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 muy largo pero va Pablo González corta ahora Diego Romero tocó la pelota para Cantera señoras y señores estamos acá le mete presión a Wander en el equipo Negra Azul porque puede ganar la serie el equipo Negra Azul sale jugando con ella tocó la pelota para Belloso Belloso que avanza con el balón vino otra vez para el 17 sale Cotuño Cotuño tocó la pelota para Ángel Rodríguez Rodríguez tocó más al medio para el Canario Aguiar 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 se va a jugar loca la pelota pelota que vino para Joaquín Sosa saca Sosa va a cenar señores y el árbitro Javier Burgos se lleva las manos al cielo y es el final ganó Liverpool 3 a 1 y se trepa como puntero de su tabla de su serie de la serie A y como momentáneamente líder de la tabla anual señoras y señores señoras y señores fue el final y ganó Liverpool un breve de su serie A y